La Casa Natal de Enrique Gili Carrasco, ubicada en la calle del Agua de Villafranca, se convertirá en un museo dedicado al autor romántico. Un arquitecto diseña ya el proyecto que permitirá recuperar la casa en ruinas del escritor, en la que nació en 1815, para transformarla en un centro cultural ubicado en pleno Camino de Santiago. El proyecto respetará la fachada, la parte que mejor se conserva, y mantendrá las tres plantas de la vivienda original. Se inicia, por tanto, un proceso que culminará en 2025 y que permitirá transformar una ruina en un jardín romántico, en homenaje a uno de los autores más sobresalientes del romanticismo español. Enrique Gili Carrasco nació aquí, en el número 15 de la calle del Agua, en Villafranca, donde su padre era el administrador de las fincas de la Marquesa de Villafranca. El hijo de Juan Gil y Manuela Carrasco vino al mundo un 15 de julio de 1815 y aquí vivió sus primeros ocho años, hasta que su familia se trasladó a Ponferrada. Aquí pasó su infancia, el que acabaría siendo el autor más universal de nuestra comarca. Dos siglos después, lo que hoy son ruinas dejarán de serlo para transformarse en un espacio cultural dedicado al autor romántico. De aquí tiene que salir algo bonito, algo más incluso que un museo. Tiene que salir un centro neurálgico de la vida de Villafranca y del Bierzo. Tiene que salir un centro cultural, un museo romántico, pero también un centro de información turística. Esta casa está en el Camino de Santiago, la calle del Agua es Camino Jacobeo desde tiempo inmemorial. Estamos en la villa que tiene la Puerta del Perdón. Por aquí pasan más de 100.000 peregrinos todos los años y la mayor parte de ellos pasan por aquí delante, aparte de otros muchos visitantes. Y bueno, esto es una deuda pendiente que el Bierzo y Villafranca y todos teníamos con Enrique Gil, pero no solo con Enrique Gil, sino con nuestro patrimonio, porque esto está hablando de restaurar, de recuperar unas huellas importantes de Villafranca. La Casa Gil, como se denomina el proyecto, es un sueño largamente esperado en Villafranca, que verá la luz a lo largo de los dos próximos años. La localidad podrá dar a conocer en este centro cultural a un autor extraordinario cuyo nombre estará ligado a la villa para siempre. Pues esto ha sido, bueno, creo que la constancia, ¿no? La constancia y estar cada poco recordando de que tenemos este espacio y ahora que lo llevamos lanzado, pues bueno, yo estaba ya comentando, bueno, que también está Martín Sarmiento, que en un principio parecía que era lo que iba a ser tangible a primera vista y se ha perdido, no se ha perdido, se ha paralizado y bueno, el impulso que le ha dado el patronato de la fundación a esto y bueno, y también el haber podido contactar y sintonizar muy bien con el área de cultura de la Junta de Castilla y León, en especial con la viceconsejera, que desde el primer momento ha sido muy sensible con este proyecto y bueno, pues poco a poco le hemos ido dando forma, hasta hoy en dar casi el pistoletazo de salida. Hasta Villafranca se trasladaron integrantes del patronato de la fundación Biblioteca Enrique Gil y Carrasco, como Consuelo Álvaro de Toledo o Álvaro Gil Robles, presidente de honor que tomó el relevo de su hermano José María, recientemente fallecido. La Casa Museo se convertirá en la nueva sede de una fundación que desde su nacimiento lucha por difundir el trabajo de Enrique Gil y Carrasco. Yo me he criado en una familia en la que el nombre de Enrique Gil y el señor de Benvibre pues lo teníamos un día sí y otro no en la boca de mi padre, ¿no?, cuyas raíces estaban por esta tierra. Por lo tanto, tomar hoy el testigo, o ya Consuelo, de la presencia de honor de la fundación de la biblioteca por el fallecimiento de mi hermano José María, pues para mí es un honor, es un honor y lo agradezco que lo habíais pensado en la fundación. Nuestras raíces familiares están en esta tierra, lo acabo de decir, y eso nunca lo olvidamos. La Casa Gil, que no es casualidad, que está en el camino de Santiago, que es el camino de Europa. Un peregrinar mágico y eterno hacia un mundo en donde se respeten los derechos humanos, inspirando en los derechos humanos de respeto y de derechos que tienen las personas. Desde ahí hay que trabajar por una Villafranca, por una España y por una Europa, capaz de vivir en paz, justicia y libertad, como fue el sueño de tu pariente Enrique Gil. El proyecto está sin finalizar, por eso no es posible cuantificar la inversión para que esta ruina se convierta en un centro cultural. La Consejería de Cultura asegura que apoyará la propuesta por el autor, pero también por su ubicación, la emblemática Calle del Agua. Nosotros vamos a estar en la Casa, y esa Casa, evidentemente, el proyecto que se tiene de convertirlo en el gran centro cultural, nosotros apoyamos ese proyecto, y no lo apoyamos retóricamente, lo apoyamos, porque nosotros no apoyamos nada retóricamente, a diferencia de otras administraciones. Cuando nosotros decimos que apoyamos una cosa, es que apoyamos una cosa, y la apoyamos intelectualmente y lo vamos a apoyar también económicamente. Es un proyecto que tardará dos o tres años en acabarse, pero nosotros vamos a estar ahí, y vamos a estar ahí con entusiasmo, con alma, con aliento y también con recursos económicos. Que no le quede a nadie ninguna duda de esta cuestión. Nosotros vamos a estar en la recuperación de la Casa de Enrique Gil y Carrasco. El proyecto, en el que ya trabaja el arquitecto ponferradino Andrés Lozano, respetará las tres plantas del edificio. En total, 630 metros cuadrados que la Fundación ha conseguido gracias a la permuta gratuita de los propietarios. Aunque se encuentra en estado ruinoso, la fachada todavía se conserva en buen estado. Se estima que las obras se van a prolongar hasta 2025 y que empezarán antes de que finalice este año. Lo que es la fachada principal, la que da la calle del agua, que la gente, los espectadores saben que hay dos escudos, ahí es una fachada blasonada muy bonita, está en buen estado, se conserva bien, no tiene ningún peligro, esperemos, de caída. Por lo tanto, se va a mantener íntegramente la fachada. Y lo que se va a hacer es respetar también algunos de los muros de mampostería y todos los elementos arquitectónicos que se puedan salvar. Es decir, hay cosas que no vemos porque pueden estar enterradas en el escombro, en la ruina, pero bueno, todo lo que se pueda rescatar, evidentemente, tiene que ser un edificio que se acomode al plan del casco histórico de Villafranca y también va a ser un edificio ecológico, de energía cero, coste cero. Eso es muy importante, es decir, un proyecto sostenible. Y por lo tanto, con esto ponemos en marcha un sueño para Villafranca. Se recuperará la vivienda de Gili Carrasco y la contigua propiedad del Ayuntamiento y se instalará un jardín romántico, como el de Calisto y Melivea, de Salamanca. Esta semana el Ayuntamiento de Villafranca aprobará la cesión de la segunda parcela, que es aquella que se ve ahí, las dos ventanas de la derecha, con lo cual no solamente restauramos una ruina, sino dos ruinas, dos edificios singulares de la calle del Agua se ponen en valor. Y yo creo que en este entorno en el que estamos ahora mismo podemos soñar con un jardín romántico. Es un espacio pequeño, pero me gustan, decía Schumacher, lo pequeño es hermoso. Me gustan las cosas no demasiado pretenciosas, sino que sea un jardín recoleto, íntimo, con unos veladores, o sea, un rincón de encuentro, un rincón literario, donde se puede hacer un recital de poesía. Ese es un poco el proyecto. Enrique Gili Carrasco es un autor berciano, un territorio que fue decisivo en su creación literaria. En 1832 comienza la carrera de leyes en Valladolid, trasladándose a Madrid para terminarla. En septiembre de 1836, pronto aparece vinculado al grupo de Espronceda, participando en el mundo literario de la corte. Sus poemas y otras colaboraciones aparecen en distintas publicaciones periódicas, como El Español, El Pensamiento y El Laberinto. Flor deliciosa en la memoria mía, ven mi triste lauda coronar, y volverán las trovas de alegría en sus ecos tal vez a resonar. En varias ocasiones pasa temporadas en el Bierzo para recuperar su salud, recogiendo materiales para su creación literaria, que culminará en la novela histórica El Señor de Benvivre, publicada en 1844. Con el triunfo de los moderados se traslada a Alemania por encargo del gobierno. En septiembre de ese año del 44 llega a Berlín, donde recibirá los primeros ejemplares impresos del Señor de Benvivre. Aunque desempeña con éxito su misión, su enfermedad se agrava y muere en la capital alemana el 22 de febrero de 1846. A pesar de su temprana muerte, la figura de Enrique Gil es una de las más sobresalientes del romanticismo español, el que inició en nuestro país José de Espronceda, un romanticismo que hoy reivindican sus seguidores. Estamos en una generación en la que efectivamente el romanticismo lo hemos sustituido por el realismo más duro en la literatura y en otras situaciones. No está mal tampoco, pero un poquito a lo mejor de romanticismo nos vendría bien en general a nuestra sociedad para hacer más fácil el tránsito del día a día. Un poco de soñar y un poco de romanticismo no estaría mal. Villafranca mira el futuro con este proyecto gracias a un personaje muy avanzado para su época que se adelantó al concepto de Europa. Primero porque vamos a recuperar un espacio para el romanticismo tan perdido y que tanto ahora estamos añorando a veces y sobre todo urbanísticamente se une a una corriente que está habiendo ahora al arreglo de algunas viviendas y evidentemente esta intervención en estas dos viviendas en la que estamos hablando de la natal de Enrique Giri Carrasco y la vecina que es un propiedad del ayuntamiento vamos a poner también a disposición y bueno, sin duda va a ser un contagio que creo que se va a producir y que animará un poco a seguir trabajando en este proyecto. Se está trabajando muy bien en un autor que es necesario y que forma parte de nuestro patrimonio literario. Había estos tres proyectos de los que hemos hablado pero yo tengo mucho interés en que establezcamos vínculos posiblemente desde el Instituto Castellano y Liones de la Lengua con la biblioteca y con la fundación y que podamos desarrollar proyectos en conjunto, proyectos en armonía. Toda la gente cuando vas leyendo estos viajes y ves este ciudadano tan ejemplar como ha sido Enrique Giri en su vida tan breve como ha tenido pero que ha llevado este vierzo por todos los lados de una manera tan romántica además este vierzo y esa Europa que él gestionó y que conoció también bueno, pues es un orgullo que podamos poner esto y que bueno, pues en este plazo que no estamos barajando de dos, tres años ya podamos disfrutar de este jardín desde que no en este momento que nos encontramos. 141 años tardaron en regresar a Villafranca los restos de Enrique Gil. En la villa descansan desde 1987 año en el que por fin se consiguieron repatriar desde Berlín tras decenas de intentos fallidos. Pero el homenaje al autor romántico no estará completo hasta que se recupere esta hermosa vivienda que lo vio nacer para que las próximas generaciones nunca olviden a quien fue un auténtico adelantado a su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!